Hola que tal a todos, el día de hoy vamos a platicar de los típicos problemas que suele haber entre los integrantes de una banda de rock Ya se que no hubo video el domingo y el miércoles pasado, pero no se preocupen porque lo vamos a reponer Primero que nada es importante que hagas un proceso de selección, es decir que audiciones a los que posiblemente van a entrar a tu grupo Para que tu te cerciores de que tengan el mayor número de características que tu estas buscando, ya sea en equipo, en experiencia, en tiempo disponible, en responsabilidad, etc Para eso son las audiciones, vas a anotar las cuestiones mas importantes que son para ti, para que una persona pueda entrar a tu grupo Y en base a ello vas a hacer una eliminación para acercarte al mejor integrante posible Es importante que desde el comienzo les digas cuantas horas se va a ensayar semanalmente, como van a estar las presentaciones Si se va a invertir dinero en grabaciones, promoción, logística, fotografías, etc Si se va a ir a tocar otros estados, todo eso es importantísimo que desde la audición lo dejes muy, muy en claro Esto porque te lo digo, porque desde la audición podemos ir descartando personas que no van acorde al proyecto que tenemos en mente Ahora, que si ya tienes a la mayoría de los integrantes de tu grupo, los principales problemas que se pueden suscitar son los siguientes Esta cuestión de la hora de llegar a los ensayos es la que suele causar mas conflictos entre los integrantes de un grupo Esto pasa porque uno de los integrantes comienza a llegar tarde, 10 minutos, 20 minutos, media hora, una hora Entonces los demás empiezan a pensar, oye si nos citamos para ensayar a las 4 de la tarde No tiene caso porque no vamos a estar todos o solamente voy a estar yo ahí esperándome Entonces llego a las 5, 5 y media Y esta mentalidad se empieza a propagar entre todos los integrantes Se hace como el efecto domino y al rato se citan a una hora y todos llegan una hora después o una hora y media Y eso está muy, muy mal, es completamente antiprofesional Me atrevería a decir que este es uno de los problemas que más causan que se terminen los proyectos musicales Y este es el asunto del ruido, que yo quiero afinar mi guitarra pero el de la batería no se calla El de la otra guitarra no deja de hacer solos a todo volumen sin ningún sentido musical Y me empiezo a enojar y empezamos a discutir También existen conflictos al momento de la composición Imagínate que tú eres el guitarrista rítmico de mi grupo y yo traje una idea para que la desarrollemos Y te digo, ¿sabes qué? Eso que le estás metiendo como que no queda mucho O bájala la distorsión, estás atascando mucho, estás metiendo un solo donde va la voz y queda horrible Y se lo toman personal, se ofenden, se humillan y ya se quieren salir Eso siempre ha sido muy controversial para mí Pero siempre he tratado de dejar en claro que una cosa es la parte musical del profesionalismo Y otra cosa es la parte personal o de la amistad Si te estoy diciendo que lo que estás tocando no va con la canción O de que tu sonido no es muy profesional, que estás muy atascado, que estás desafinado No es personal, no es para que te lo tomes por esa parte que te estoy atacando o que no me caes bien Simplemente es para que lleguemos a un trabajo bien hecho, a crear buena música Otro problema también es que a lo mejor yo quiero hacer rock pesado, tú quieres hacer blues, él quiere hacer metal, él quiere hacer ska Y no nos podemos poner de acuerdo musicalmente en qué vamos a hacer Qué vamos a componer, si queremos música para músicos, si queremos música para las masas, música popular Eso también llega a causar muchos problemas en las bandas Lo siguiente es algo que me ha pasado con varios guitarristas de distintos proyectos que he tenido Cómo es posible que llegues a una presentación o a una tocada sin guitarra Cómo es posible que llegues sin amplificador, sin pedales, sin cables Y que esperes que yo o algún otro músico que va a estar ahí te preste equipo musical Que vayas sin cuerdas, sin cables, sin pedales, sin amplificador, sin la guitarra, por favor Eso es el colmo y también a mí me molesta bastante Y ya por último, otra cosa que también veo que genera muchas discusiones entre los integrantes Es cargar el equipo musical Porque no sé si te ha pasado que llegas a un lugar a dar una presentación con tu grupo Y tienen que bajar la batería, las bocinas, las guitarras, todo lo que se necesita para dar la presentación Y alguno de los integrantes se empieza a hacer güey, se va a otra parte a platicar con alguien O simplemente no quiere ayudar Mi consejo para estos y otros problemas que se puedan llegar a suscitar en tu banda son los siguientes Traten de superar sus diferencias, siempre las va a haber No importa con quién hagas un grupo, incluso si son miembros de tu familia Es más, quizá hasta puedan llegar a haber más problemas Traten de superar las diferencias que tengan entre ustedes, primero que nada Para que puedan hacer buena música Lleguen a una negociación Que cada quien tenga una función en específico Que cada quien ya sepa qué es lo que tienen que hacer cuando tengan una presentación, un ensayo Que tengan disciplina, que tengan respeto por el tiempo de los demás Y sobre todo que tengan pasión por la música Porque si tienen pasión por la música, van a tener todo lo demás Espero que te haya gustado, servido y entretenido este video Si fue así, por favor, dale una manita arriba para hacer más contenido así Suscríbete porque subo video nuevo los miércoles, los domingos Y de vez en cuando algún video sorpresa entre semana Si tú sabes de más problemas que se puedan suscitar entre los integrantes de un grupo musical Por favor, déjalo aquí en la caja de comentarios porque todos nos queremos enterar Como siempre, te dejo todas mis redes sociales aquí en la descripción del video Para que me sigas en la que tú quieras Y próximamente, en los próximos días Les tengo un regalo muy especial a todos ustedes A todos los que siguen este canal Yo soy Rolando Mora y nos vemos en la próxima Cuídense mucho, bye ¡Gracias!